Hola, ¿cómo estás? Hola, John. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hoy nos vamos a conocer un poquito más. Claro que sí. ¿Cómo eres, Fer? ¿Y cómica? ¿Tú, John, cómo eres? Yo no sé. Yo soy, yo soy, quiero ser una persona interesante. Creo que soy una persona simpática. Digo, no sé si soy una persona fácil. Y tienes mascotas. ¿Cómo se llama? Ella se llama Hanna. Hanna. ¿Cómo es Hanna? Pues bueno, John, ella es un poco gordita. ¿Es trabajadora o es perezosa? Ella es muy perezosa, aunque le gusta hacer ejercicio. Es atlética. Es atlética. Yo tengo mascota también. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es? Este hamster, este hamster, se llama bug. Es muy activo, no es perezoso, es muy pequeño, muy bajo, pero muy amable. ¿Y tu hamster es joven? Es joven. Muy joven. Tiene un año. Y muy caro al veterinario. Bueno, sea un placer conocerte a ti y a Hanna. Un placer por parte de las dos. Adiós. Chao. Chao.